Hola, buenos días. Estamos aquí muy emocionados con este live, con nuestra querida Lucero. Muy emocionada, muy emocionada, porque llevamos mucho tiempo pensando invitarla y sobre todo que ella pudiera aceptar, porque sabemos sus múltiples ocupaciones. Hola a toda la gente que estaba muy emocionada, igual que yo, para platicar con ella, a los que nos han mandado sus preguntas, a los que nos han apoyado difundiendo este live. De verdad, es una cosa que me hace muy feliz poder platicar con nuestra querida Lucero en este espacio. Ahorita la vamos a invitar para que entre. Ustedes pueden ir poniéndonos sus preguntas y nos pueden ir diciendo lo que quieran que platiquemos, lo que le quieran decir. Ella siempre es muy amable con todos sus fans y de verdad estamos muy emocionados de poder platicar en un espacio entre amigas, porque yo la quiero mucho, al igual que quiero mucho, como ya saben, a su novio Michelle Curie, que espero que nos acompañe hoy. Hola desde Brasil, hola desde México, hola Brasil, hola Perú, hola a toda la gente que nos acompaña. Bienvenidos. Las voy a invitar. Ya le envié. Espero que haya sido la cuenta correcta, porque claro que estoy muy nerviosa, porque la quiero mucho y pues siempre es imponente platicar con tanta gente que la sigue, con tanta gente que la admira. Quieres que ella se sienta cómoda. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros hoy. A ver. Hola a todos. Déjenme checar la cuenta para saber que se la mandé correcta, porque ya ven que luego una se confunde. La voy a volver a mandar. Espero que la esté mandando. Espero que la esté mandando. Espero que la esté mandando la cuenta correcta. En el inter, les quiero decir que vamos a platicar del exitazo que está teniendo con 20 y 20. También le voy a preguntar la canción tan divina que le escribió a su novio, Michelle, cómo fue que se animó a expresar sus sentimientos para que todos nos diéramos cuenta lo que siente por él y compartir las cosas que ella nos quiera platicar. Que yo les voy a platicar una anécdota. Que tengo un hermano que era amigo, muy amigo de un chavo que decía que era primo de Lucero. Bueno, desde chiquitos. Entonces, en el momento que él supo, que todos supimos que era primo de Lucero, se volvió el más popular del grupo y hasta la fecha es un muy amigo querido, que espero que nos esté acompañando. Está mi mamá aquí y me pone nerviosa. Pero bueno. No sé por qué. Hola, Fer Cabello. A ver. Fer Cabello. Ayúdame porque no veo. Si se está tratando de unir. Le vuelvo a mandar, yo creo, ¿no? Marcela del Pozo, gracias por estar aquí, que te queremos mucho. A ver. Dios. No. Regina representándome. Bueno, yo voy a hacerle las preguntas que me mandaron con mucho gusto. Hay muchas que nos pidieron que la saludara. Entonces, pues todo eso le voy a decir. Nada más. Quiero que le voy a volver a mandar para que. Lucero. Espero que la estén mandando correctamente porque no me sale. Pero bueno, déjenme checar. Espera, sí, espero. Mis momentos a escuchar tanto a los eternos. Hola, Pato, Serna, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Regina nerviosa me representa. Mándale de nuevo. Ya le mandé. No la quiero atosigar. Erika, ¿qué es lo máximo? Recuérdame tu pregunta porque por supuesto que ya se me olvidó. Estoy viendo si no está por acá. Lucero, ¿dónde estás? Exacto. Hola. Gracias a todos los que se han conectado. Lucero, México. Sí, exacto. Lu, ¿dónde estás? Te voy a volver a mandar. Este, ¿cómo surgió tu amistad con Lucero? Sí, lo voy a platicar. Lo voy a platicar, claro. Bueno, toda la gente que te ama, Lucero. Yo de verdad, a mí me alegra muchísimo ver cómo la gente la quiere. Todas las cosas bonitas que me piden que yo le transmita. La verdad agradezco mucho a Michelle, que es el gran mensajero porque siempre le digo, le mandan este mensaje a Lucero y él siempre muy amable lo transmite. Entonces, pues, muchas gracias porque es una cadena de buena onda. Le voy a volver a mandar porque yo no veo su solicitud. Espero que esté mandando correcta. A ver, view request. Pues, no veo. Auxilio. Bueno, en el Inter también les voy a platicar que me encanta cómo se llaman las fans, que se llaman las lucerinas. En el último concierto de Lucero que fui ver a tanta gente que viajó desde Brasil, desde Perú para cantar y bailar, independientemente de todo el auditorio, lleno, lleno, lleno de gente que se sabía las letras de todas las canciones de Lucero. De verdad, es muy agradable para mí ver cómo la quieren. Gente de todas las nacionalidades. Lucero, México. ¿Dónde estás, Reina? ¿Dónde estás, Lucero? A lo mejor Lucero me puede mandar a mí. Fer Cabello, ¿cómo le hacemos? Ya llegó. Pues, no sé dónde está. Pero bueno, ¿le vuelvo a mandar o qué? Pero no sé por qué no me llega el request. A ver. Déjame ver. Gracias a ti, mi adorada. Gracias. Y perdóname por no haberme podido conectar a tiempo. A mí me gusta ser puntual en esta vida porque el tiempo de todos es importantísimo. Pero por cuestiones de la vida, yo aquí le picaba, no le picaba. Ya sabes cómo es esto de la tecnología. Gracias, gracias por conectarte. Gracias a ti. Así estábamos todas esperándote y nerviosas. Y mi mamá que está aquí conmigo estaba nerviosa también. Y yo, Dios santo, que me quedé aquí tiesa. No nos queremos morir antes de... Además, ¿sabes una cosa? Luisa, yo creo que toda la comunicación actualmente así a nivel virtual, luego a veces es un poco complicado, además del tema técnico y tecnológico. ¿Sabes qué? El asunto de hablar con tanta gente que no estás viendo propiamente, que no sabes si te están viendo a los ojos, si se están riendo, si están preguntándose algo, si se están haciendo un pan con mermelada, un cafecito, si traen sus lentes puestos. Es realmente un tema esto de comunicarse virtualmente. Y fíjate que yo lo tengo muy en mente con la onda de los conciertos, ahora que voy a hacer virtuales, que ya platicaremos ahorita de todo porque vamos a chismear de todo. Pero pienso que esta retroalimentación que tiene uno cuando uno habla personalmente con la gente, cuando estás en un show y estás viendo ese lugar lleno de personas que cantan, que gritan, que bailan, que se abrazan. Hacer un concierto de una manera virtual, en donde no tienes esta retroalimentación de un aplauso inmediato, de un comentario, de que cante la gente y pones tu micrófono, aquí será una cosa imaginaria y es un mundo de imaginación en el que tenemos que meternos. Y yo ahorita que veo aquí comentarios y corazones divinos, digo, ¿cuántas niñas y niños no están ya conectados con nosotros? Pero no los podemos oír, sabemos que están ahí y nos encanta poder comunicarnos de esta manera. Así que, bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo de todo, de lo que hay, de adaptarnos a las nuevas normalidades. Y, bueno, pues feliz, feliz de estar platicando contigo, con toda tu audiencia y encantada con todo lo que, pues que estamos de alguna manera celebrando. Estamos celebrando muchas cosas y yo en especial que estés con nosotros, pero eso que mencionas va a ser una experiencia diferente para ti, que sin duda vas a salir súper exitosa como siempre, porque como tú te entregas a tu público y como el público te responde, lo veas o no lo veas, lo sientes. De verdad, para mí es una cosa muy importante y muy padre ver cómo te quiere la gente y, o sea, independientemente de los mensajes que yo reciba y las cosas que me digan que yo te transmita, el hecho de haberlo visto 100% ahí presente el día de tu concierto, que estuve muy feliz de que vea a la gente brincando, cantando, bailando, emocionadísimos todos, incluido Michelle, que se sabía todas las letras y cantaba emocionadísimo, paradito, te lo comías, te dices, qué padre eso que tú proyectas y eso que le inspiras a la gente lucero, de verdad. Gracias. Qué importante. Y qué padre tener un modelo como tú para inspirar a las personas. Entonces, si tú te estás adaptando a esto que estamos viviendo, si tú estás saliendo adelante con esa sonrisa, quiere decir que podemos. Sí, Luisa, yo creo que sí. Yo creo que todos debemos tener una actitud animosa y positiva. Mira, escucho mucho a muchas personas que hablan del pensamiento positivo. Mi amigo Odín Dupeirón, estupendo actor, dice que el pensamiento positivo, y luego le agrega una palabrita altisonante, dice que sí, que a veces puede ser medio tontejo pensar de manera positiva sin hacer nada al respecto. Es verdad también. O sea, la actitud y el pensamiento positivo son maravillosos, los decretos son increíbles, los ánimos y la energía positiva es mágica, es milagrosa. Pero si no lo acompañas de un trabajo, esfuerzo, disciplina, constancia, tenacidad, realmente el pensamiento positivo por sí solo, no creo que sea como que te caigan del cielo los regalos. Y acostado en tu cama, sin mover un dedo, vas a poder triunfar o lograr éxito en lo que te propones. Entonces, siempre le digo mucho a la gente joven que está a mi alrededor, obviamente a mis hijos, les digo, la actitud es todo en la vida y el positivismo, pero sí el trabajo constante. A veces la propia disciplina puede superar a la inteligencia, no en todos los aspectos, pero hay cosas que conforme las vas repitiendo muchas veces, cuando te haces una rutina de una tenacidad, de una resistencia, puedes lograr más cosas, que si te aprendes de memoria perfecto, una teoría y la tienes reflexionada y meditada, hay que moverse como las luciérnagas, que solamente si se mueven hacen luz, y si no, pues son un bichito ahí como medio insignificante, cuando se mueven y se encienden son como hadas del bosque. Entonces, yo creo, Luisa, que la verdad sí el pensamiento positivo es todo, pero acompañado siempre de un movimiento, y que, bueno, pues que vivimos en un mundo de cambios, de adaptarnos, estos meses lo hemos aprendido más que nunca, cómo la vida no tenemos nada realmente fácil. Cierto, sí. Todo puede evolucionar de ciertas formas que no sean las más convenientes, como sucede actualmente, y tanta gente que está pasando por momentos verdaderamente difíciles en la parte de la salud, en la parte emocional, a los cuales intentamos acompañar con una sonrisa, con música, con alegría, tú, con tu trabajo, pero es verdad, es verdad que hay que adaptarse, y hay que salir adelante con los obstáculos que te va poniendo la vida misma, y nada, pues trabajar y luchar y saber que no todo lo malo dura para siempre, y tampoco todo lo bueno. Por eso hay que disfrutarlo y vivirlo intensamente, porque todo se esfuma rápido, y es como, bueno, cómo no disfruté más aquel paisaje y aquel viaje, o aquella comida, o aquel cafecito con mis amigos, o aquel novio, o aquella, como que te vas dando cuenta con la experiencia de la vida, que hay que vivir intensamente, y no vas a aprovechar ni un segundo, ¿no? Vivir intensamente y estar presentes, pero qué mejor que tú para enseñarnos esa cultura de trabajo, porque volviendo a tu, desde chiquita has tenido esta disciplina muy admirable, pero este día del concierto, después fuimos a festejar, cantando todo, platicando, y al día siguiente ya estabas en una presentación para firmar autógrafos, sonriente, y platicando con tus fans y todo, dije, qué barbaridad, qué entrega, y cómo le hace, porque yo estaba tirada en mi cama, ¿me entiendes? De que agotada, yo ni había hecho nada más que bailar con tus canciones, y dices, cómo le hace, y Michelle me dijo, porque ella, para ella, todos son sus fans, ella ama a sus fans, adora a su gente, sabe que la gente la adora a ella, y ella siempre está presente para ellos, entonces, ya parece que va a llegar tarde, ya parece que va a cancelar para nada, cumple, y siempre con esta sonrisa y esta actitud, y yo creo que eso es mucho que enseñar y mucho que aprender, Lucero. Ay, sí, Luisa, mira, yo tengo tantas satisfacciones, tan constantes, tantas muestras de amor, de cariño, que puede ser virtual, porque desafortunadamente no nos conocemos físicamente con todos esos cientos y miles de fans que hay alrededor del mundo entero, pero es un cariño muy genuino, muy como ellos a veces dicen, es que ser fan es toda una tarea, o sea, no es fácil ser fan. Obviamente no, yo no podría ser fan, porque es un trabajo tan, no sé, que también tiene que ver con la imaginación y con los sueños, no estás de cerca con una persona a la que estás viendo, a la que estás tocando, es una cuestión así un poco mágica de tantas personas alrededor del mundo que están conectadas a través de mi música, de las cosas que hago, sea una novela, sea cualquier proyecto, y digo, es increíble cómo puedo tener tantos mensajes de amor, de luz, de bendiciones, de buenas vibras, de cosas positivas, cuando tal vez no nos conozcamos, pero por eso siempre les digo, para mí no hay un fan más, o sea, para mí no es como, ah, pues quién sabe quién sea, aunque no los conozca, son especiales para mí, y forman parte de este mundo, de esta familia tan particular, y por eso me gusta entregarles lo que sé hacer con mucho amor, y bueno, hay veces que me preguntan, oye, ¿pero ya has actuado? Esto de cuando tú te juntas con los fans y que se abrazan y platican, o sea, ¿actúas esa parte o cómo lo haces? Entonces, no podría actuarlo, no podría, o sea, no hay un guión para seguirlo, es yo creo que tan, pues tan genuino y tan real, que yo deseo que eso siempre se sienta y se palpe, porque, bueno, porque lo siento realmente aquí en mi corazón y en mi mente, ¿no? Sí se siente y sí se palpa, y sobre todo, ellos lo saben, y de verdad que me dicen, por favor, dile que me felicite de mi cumpleaños, por favor, dile que la quiero, que siempre pienso en ella, entonces yo te transmito todos estos mensajes, porque de verdad llegan y llegan, y yo sé que tú eres una persona correspondida y sobre todo comprometida con tus fans, que ahorita pusieron, ser lucerina es un arte, sí es un arte, porque viajan desde todo el mundo para venirte a ver, para expresarte lo que te quieren, pero tú les correspondes, entonces eso es muy bonito de ver, yo que he sido testiga presencial, digo, qué padre, y sobre todo qué increíble ver que el artista se comprometa y se entregue también, ¿me entiendes? Entonces una cosa de los dos lados que es cuando es muy bonito, porque es el flujo de la vida. Sí, sí, fíjate, Luisa, que yo pienso como tú dices, que todo se refleja como en un espejo, ¿no? Lo que tú le das al universo, a las personas que te rodean, se te regresa de alguna forma, es como un boomerang igualmente. Siento que yo soy el reflejo en gran cantidad de veces de la luz, del cariño, del positivismo de tantos fans, de tanta gente, de tanto público que dice cosas bonitas de mí, que se expresa de alguna manera, que me quiere, que hay algunos que tienen mucha más intensidad que otros, hay público que dice, bueno, sí, sí me gustan sus canciones, todo bien, pero no son fanáticos de Hueso Colorado. Yo sí creo que quienes lo son tienen un lugar aún más especial, es una familia muy grande, muy importante. Y sí, he visto artistas, cada quien tiene un estilo diferente, he visto artistas que se comportan tal vez muy reservados, son muy serios, son muy callados, no se les da esta parte de la expresión, o dar un abrazo, o tomar de las manos a sus fans, porque también, bueno, hay estilos y formas de ser, pero a mí, a mí me gusta, yo lo disfruto, y es algo que yo lo hago con cariño, que claro, que todos estamos a veces cansados, que todos a veces tenemos malos momentos, que nos puede doler la cabeza, que tenemos prisa, que hay que salir corriendo, que tomar un avión, que todas esas cosas que de repente no te da tiempo de atender a quienes quisieras atender como, pues como te darían ganas, pero siempre hay esta intención que yo sé que el público también la tiene conmigo, y que muchos me conocen a través de muchos años, en estos 40 años, me han visto en muchas situaciones y en muchos proyectos, y han visto como cuando decimos, ay, fulanito se ve que es buena gente, porque como que sí se ve que es así buena onda. Yo creo que eso se transmite, y sí, habrá gente que pueda decir, pues no, a mí me parece que es muy pesada, y muy sangrona, y muy tal, pero creo que la mayoría de la gente que me conoce, que me ha seguido, me perciben un poco más parecido a lo que realmente soy, y eso está padrísimo, porque se puede ser transparente, y se puede ser natural, y eso está, me parece precioso. A mí me parece precioso, y mira que lo he visto, y además lo escucho de todos lados, que si la gente que te vio en la fiesta de Año Nuevo, tú te regresaste a despedirte de ellos, o sea, siempre detallista, siempre cariñosa, y eso está increíble, porque se siente, y pues mira el reflejo, porque aquí te están, no te dejan de poner mensajes, están llorando. Mira, me pone, guau, ya son 40 años de carrera, sí, es que, hay algo muy padre, Luisa, que he podido ver a lo largo del tiempo, hay mucha gente, mucho público, que llegó a mi carrera desde el primer día, cuando yo era una niña, igual que ellos, y crecimos juntos, y hemos tenido hijos, cada quien con sus vidas, cada quien con sus realizaciones, pero de alguna manera seguimos en el mismo camino, y han seguido mi carrera. Hay otros jóvenes y generaciones nuevas, que han llegado a mi vida, pues, por algún proyecto reciente, por un disco de hace un par de años, por una novela de hace 10 años, pero que igual no saben, que de pronto, bueno, yo empecé siendo una niña, que empecé hace 40 años, que he ido caminando por diferentes, eso, pues, proyectos en mi vida artística, haciendo diferentes cosas, y me encanta poder contar estas historias, nuevamente, hay muchos que ya nos las sabemos, y que ya decimos, bueno, ya sabemos que empezó en Alegría Mediodía, que hizo una audición cuando era chiquita, que le pedía a su mamá que la llevara a la tele, pero otros dicen, yo no sabía, y yo no sabía que su mamá la acompañaba siempre, yo no sabía que tiene dos hijos, no sabía que había estado casada con Manuel Mijares, no sabía muchos detalles, claro, son padres de contar en este tipo de comunicación, que hoy en día es más fácil, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube, tengo episodios que se llaman Mucho que contar, y voy contando mis historias, de cosas que me voy acordando, anécdotas, experiencias de un viaje, de un show, de una película, una grabación de una escena, la convivencia con tal o cual artista, o cómo se dio aquel dueto, cuando cosas así, que se han vuelto muy entretenidas, y junto con los podcasts, porque así podemos compartir historias detrás de cámaras, y con muchas generaciones probablemente nuevas, que no se sabían, que yo fui, no sé, la que dobló la voz de Jane, en la película de Tarzán, o que yo fui la que canté la canción para la película de Mulán, o que yo hice un dueto con Yanni, el pianista, el músico, o que hice un dueto con Plácido, domingo, en el auditorio, en por ahí del 2000 y poquito, muchas historias, que de pronto, hay personas que no se las saben, y poco a poco se pueden ir contando, porque a veces en una entrevista, o en un live, pues no da tiempo para decirlo todo, pero ahí, son historias atemporales, que tengo en mi canal, Lucero México, en YouTube, y se pueden ver cuando quieran, no tienen orden cronológico, ni continuidad, así que bueno, pues ahí platicamos también de muchas cosas, de estos 40 años de carrera, que se dicen fácil, pero han sido, pues sí, de muchas, muchas experiencias, muchas cosas. Muchas vivencias increíbles, y sobre todo gratificantes, pero cuéntanos, cómo estás tan actualizada en esta onda digital, porque has ido aprendiendo sobre la marcha, y lo has hecho rapidísimo, entonces platicanos de tu canal de YouTube, de tus conciertos virtuales, que ya los tenemos a la vuelta de la esquina, y que queremos ver cómo comprar nuestros boletos, porque obviamente queremos estar en los tres, y si hay más, pues en todos los que haya, platicanos de toda esta parte digital, antes de que platiquemos, de lo que todo mundo queremos saber, de tu relación con nuestro querido, querido Michelle Curie, que pues a mí me encanta esa pareja, soy súper fan de ustedes dos, y de verlo a el hombre este tan imponente, y tan fuerte, y tan todo cantando paradito, emocionado, de verdad que yo me ponía chinita, y mi amigo me decía, ¿y tú por qué estás emocionada? Y yo, porque en mi vida lo he visto así, verlo así digo, Dios santo, entonces he sido testigo presencial, de esa historia de amor, y de esa de verdad conexión tan mágica que tienen, que con los años se ha fortalecido, y es increíble, y ahorita vamos a hablar de eso, pero platicanos de tus cosas, de tu canal de YouTube, que obviamente pues es el más popular, y de tus TikTok, porque tus TikToks están muy divertidos. Ay los TikToks, es que mira, bueno ahorita vamos a chismear de nuestro Micho Amado, este, mira, yo pienso que la parte de las redes sociales, y toda esta cuestión de tecnología, pues claro que cuando yo empecé mi carrera, no existía, no había ni celulares, o sea, hablabas por teléfono de cable, y si bien te iba te contestaban, y si no, pues ya ni. Los televisores no tenían control remoto, y así, la vida era diferente, hoy en día, hay tantas herramientas de comunicación, que si no entras un poco en este mundo, siento que sí, te quedas como, pues como, como alejado. El tema de TikTok, yo me rehusaba a abrir una cuenta, porque yo decía, esto es para niños, es para jóvenes, yo que voy a estar haciendo ahí el ridículo, o sea, bailoteando, aprendiéndome cosas, y mi hija, que tiene 15 años, que sabe perfectamente, está lo máximo, espectacular, con un pelo divino, que yo, por favor me dices, qué productos te pones, aparte una voz divina. Es lo máximo esa niña, la verdad es que, y le sigo diciendo niña, porque aunque es una señoritinga, pues es una niña, es una niña muy, muy, muy transparente también, y no, como que se conecta con cosas, tan, de la música, y con, le gustan los adultos, pero a la vez, no es precoz, no es dulce, sí, o sea, como que no es una chava, que esté buscando, hace cuenta, este, ay, que el color de uñas, y que, ay, que, este, las reuniones, y las chavas, y los chavos, y los, o sea, sí le gusta, y mi tote, y le encanta, todo eso, y es una niña súper feliz, pero ella está como, en su onda más de, no sé, como de, como de, te digo, la música, sus pasiones, sus gustos, está también en, en un mundo muy de ella, o sea, que no está tan expuesta al, al, al tema público, porque no ha sido lanzada como una artista profesional, ni como cantante, ni lleva una carrera, ni está todavía preparada para nada de eso, y lo que ha cantado con Manuel, su papá, pues, han sido regalos del, del corazón para, para él, y los han compartido con el público, y bueno, hemos recibido muchas, muchos elogios, y cosas muy lindas acerca de su voz, y de su manera de cantar, y sí, la verdad es que es muy talentosa, y yo no sé, si algún día se va a dedicar a esto profesionalmente, yo no sé si, si algún día el destino le depare a ella, pues ser, Lucero Vijares, la artista, o se cambie el nombre, o, o no sé, pero realmente, su mundo, igual que mi hijo, es, es muy de ellos, son chavos de bien, son gente feliz, son sanos, son, son buena onda, entonces, este, bueno, una de las sorpresillas que yo quisiera, que se diera, yo le estoy convenciendo, a la lucerito pequeña, para que cante conmigo, en estos conciertos virtuales, ok, mira, los conciertos virtuales, te voy a contar, los conciertos virtuales, son a través de una plataforma, que se llama, eTicket Live, entonces, para entrar a los accesos, a, a comprar los accesos, tú entras a, eTicket.mx, eTicket, que empieza con E, pero se dice E, porque en English, y es así, entonces, este, eTicket.mx, entras, y ahí, es donde, vienen, la, los anuncios, de los tres conciertos, yo decidí, hacer tres conciertos, porque, hay tres géneros, musicales, muy importantes, en mi carrera, que son, evidentemente, el pop, las baladas de siempre, las rítmicas, y románticas, como empecé mi carrera, y como, logré tantos, éxitos, y comunicación, con la gente, después, las rancheras, mi mariachi, que no lo puedo, dejar de, te ves guapísima, en traje de charro, de verdad, guapísima, muchas gracias, Luisa, la verdad, es que es un orgullo, el traje charro, es, es una belleza, es nuestras tradiciones, nuestra sangre, nuestro, nuestro, nuestro México, es un orgullo, cómo lo llevas tú, cómo lo luces, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, Luisa, además, este, ha sido una pasión, ya para mí, el tema de los trajes charros, ya tengo, colección, de varios colores, de diferentes estilos, diferentes botonaduras, todo el tema, mandar a hacer un traje charro, es como una obra de arte, así que, bueno, mis trajes charros, mi mariachi, eso siempre ha sido parte de mí, desde hace muchos, muchos años para acá, yo creo que con unos 25 años, que empecé con la música ranchera, alternándola con las baladas, y con la música pop, y recientemente, empecé a hacer discos, con bandas sinaloenses, retomando este regional mexicano, que tanto amo, en una onda, pues más, lo que la gente está escuchando, en este momento, así como el reggaetón, está tan de moda, en todas partes, en la parte del regional, la banda sinaloense, ha sido un boom, impresionante, en últimos años, no solo en México, entonces, bueno, estos tres géneros, pensé y dije, ¿por qué hacer un solo concierto, en donde tenga que cantar, un poco de todo, como hago en mis shows en vivo, lo cual es, es la verdad, muy, muy, muy divertido, y lo hace muy, eh, tiene muchas variantes, y lo hace entretenido, pero pensé y dije, bueno, ahora, haciendo concierto virtual, podemos darle su espacio, a cada género, entonces, estoy planeando hacer, el 31 de octubre, voy a hacer el pop live, que son todas las baladas, las pop, las rítmicas de toda la vida, los éxitos de los noventas, tipo ya no, Beleta, Sobreviviré, Cuéntame, pero también canciones, que nunca antes había cantado en vivo, arreglos nuevos, que estamos ya, preparando, teniendo listos, para este día tan especial, y esa será la noche del pop live, luego, la noche del banda live, será el 28 de noviembre, casi un mes después, y, igual, con la banda sinaloense, esto va a ser en escenario grande, con pantallas, con luces, o sea, no va a ser solo así a nivel casero, sino quiero hacer algo espectacular, ensayando, planeando, y luego, el 18 de diciembre, el mariachi live, con mi mariachi gamma mil, ¿qué pasa? Si tú entras ahí, ticket.mx, te puedes encontrar la posibilidad, de comprar los tres conciertos, en un solo combo, que obviamente es más accesible, no lo compren por separado, si quieren ver los tres, sé que hay muchos niños y niñas aquí, que ya tienen su combo, pero yo le aviso a la gente, que apenas se está enterando, les digo, si quieren comprar los tres, compren el combo, les conviene mil veces más, y si quieren solamente ver un concierto, ver dos conciertos, yo solo quiero el de mariachi en diciembre, no, pues yo solo quiero el de banda, y así también se puede, y también, lógicamente, se puede hacer, se compra el acceso. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, queremos ver los tres, no creo que alguien de todos los que estamos aquí conectados, nada más quieran uno, entonces, ya ves, ya tengo mi combo, ya están diciendo, y te están preguntando, que cuál es tu canción favorita, de todas las que tienes. Ay, Dios mío, esa pregunta, siempre es tan difícil de contestar, porque, a ver, tenemos canciones, eso, que han sido para mí como íconos representativos de diferentes etapas, siempre me ha gustado mucho sobrevivir, un tema como de, es muy linda, sí, es como muy, como romántico, pero pues sí, de desamor, de fuerza, digo que es el himno de las mujeres, es una de mis grandes favoritas, que siempre intento cantar en todos los shows, hay otros temas que a mí me gustan mucho, y que no se volvieron como exitosos, o como los sencillos promocionales, entonces, de repente digo, por ejemplo, canciones como, había temas, tipo, hojas secas, hace muchos años en un disco, en el de Cuéntame, hay canciones como, tipo, como Perro al Sol, que me hizo Rafa Pérez Botija, en algún disco también hace mucho tiempo, canciones que igual no son, ah, otra que se llama, No te enamores de un perdedor, que me encanta, pero que no son, muy buen consejo, muy buen consejo, sí, y la verdad, la letra, no sabes qué bonita está, tengo un amigo, de mi edad, que se la pone a sus hijas, que son muy jovencitas, se las pone, les dice, miren, como dice Lucero, no te enamores de un perdedor, afortunadamente, se han enamorado de puro ganador, y están, pero bueno, entonces, bueno, al final del día, son canciones que me van a mí, marcando épocas, etapas, hay una canción que a mí me encanta, que yo se la dedico, a nuestro micho tan amado, que es, No me dejes ir, que es una canción, esa me encanta, me encanta, me encanta, la de los círculos, de los cuadrados, me lanzo, me lanzo, me lanzo, me lanzo, me lanzo, a caídas, esa, a mí esa me encanta, y así hay temas que representan cosas importantes para mí, cuando, cuando yo cantaba esa canción en el Auditorio Nacional, que yo esperaba que pudiéramos cantar este año, pero los planes cambiaron, y por eso en los shows virtuales, en los conciertos online que voy a hacer, cantaré todas estas canciones, pues esa, no me dejes ir, cuando yo la canté en el Auditorio en el que tú fuiste, pues sí, a nuestro micho paradito, aplaude y aplaude, contento y emocionado, aplaude y aplaude y echarme la lágrima también, porque ahora sí que yo lo vi, me consta, igual y me mata después, ya todo el mundo va a saber, pero sí, de verdad, te conmovió. La verdad es que, mira Luisa, tocando el tema de Micho, es, pues sí, es mi amor, es mi novio eterno, es el hombre que yo amo, y, y él me ama a mí, nos amamos profundamente, nos respetamos mucho, nos apoyamos, nos admiramos profundamente, y he encontrado en él una estabilidad sentimental, integral, maravillosa, yo intento a veces no hablar mucho de, de mis amores, de las personas que yo amo, de mis hijos, o de, o de Micho, porque a veces se vuelve un poco vulnerable la onda, o sea, de pronto cuando expones a tus seres amados, y platicas demasiado de ellos, he aprendido que, de los hijos, por ejemplo, no puedo hablar demasiado, yo, yo, yo no puedo llegar a una reunión, y decirles, hola amigas, ¿qué tal? Fíjate que a Lucerito le pasó tal, o fíjate que José Manuel dijo que, porque son sus vidas, es su intimidad, son, son sus, 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 sus cosas de ellos, que no son secretas, ni son malas, ni pasa nada, pero, de pronto sí he aprendido, a lo largo de tanto tiempo, que nuestros hijos, aunque son nuestro, nuestro, nuestro legado, nuestro todo, nuestro motor, nuestra vida entera, no son, no son si a meses nuestros, y no son iguales a nosotros, y no podemos decir, pues yo, que venga mi hijo, así como los papás van a trabajar, y van a una fiesta, y van a un viaje, y no pueden llevar siempre a sus hijos, porque a veces no se puede, y a veces no se debe, es igual, a veces los artistas, podríamos tender a, a exponer demasiado a nuestros amores, a nuestra gente, a nuestra casa, a nuestro mundo, nuestra vida, nuestras ideas, por el simple hecho de compartir, más que todo, por el hecho de, de presumir, y con este orgullo, lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que amamos, pero es cierto también, que es difícil, porque, así como hay gente, amorosa, adorable, respetuosa, cariñosa, hay, hay algunos haters, hay personas, que no tienen muy buena intención, que no, no traen un cable conectado, bien acá arriba, y que de pronto, son muy crueles, y que son muy, muy ofensivos, y que son personas, pues que verdaderamente, lo único que proyectan, es negatividad, y mal rollo, ¿no? Entonces, claro, que uno, que está acostumbrado, a todo eso, y está uno acostumbrado, al amor, y a las muestras de cariño, como cascadas, pero también, a los amargados, y a los haters, y a los que opinan mal, y a los que te ponen tache, y parece, y te critican de todo, y que te odio, desde que no sé cuánto, y no te soporto, y digo, bueno, pues si no lo soportas, ¿para qué me escribes? Pues yo de repente, si les doy blog, a los amargados, les doy blog de mi vida, de mi mente, de mi corazón, y de las redes sociales, pero, cuando, cuando alguien, ofende, o quiere, molestar a las personas, que uno ama, pues entonces, sí lógico, que te sacas de onda, porque pues uno es ser humano, y aunque traigas mantequilla, y todo se resbala, y a esto me dediqué yo, hace 40 años, creo que a nadie, le gusta que hablen mal, de sus hijos, o de la persona que ama, o que se expresen mal, de, pues, de alguien que es tan, tan mío, ¿no? Entonces, a veces digo, yo ya mejor ni hablo, porque aparte, cuando hablas de tu felicidad, o de tu, pues esos haters, y esos amargados, se les despierta la envidia, y empiezan a decir cosas, muy fuera de lugar, intento mantener, para mí, a mis amores, pero también es innegable, que son maravillosos, y que cuando puedo, los presumo, y los halago públicamente, Micho es eso, mi novio eterno, nos hicimos novios, y decidimos permanecer así, para, pues para no cambiar la situación, que vivimos, que es tan, tan plena, tan bonita, tan, que vivimos con tanta felicidad, no vivimos juntos, no estamos casados, vivimos en nuestras casas, cada quien, pero claro, que disfrutamos, de una plenitud maravillosa, en nuestra madurez, con la experiencia, que hemos tenido, ambos en la vida, en todos los aspectos, ahora compartimos, cosas muy lindas, y yo agradezco, también mucho, que todas estas lucerinas, y lucerinos, de corazón, le manden abrazos, y le manden besos, y sepan, un poco más de él, pero, es verdad también, que él no es artista, que no es figura pública, que él mantiene un perfil, pues muy, como es él, y como dices, emociona mucho verlo, en momentos conmigo, en los que, bueno, ¿verdad? en los que, yo sí, mi amigo me decía, ¿y tú qué? le digo, es que velo, o sea, yo que, que lo conozco de toda la vida, verlo así, dije, guau, no lo quise tomar video, porque dije, pues es también su intimidad, ¿verdad? Pero estoy viendo, la emoción que, que le transmites, y cómo está, para, no le importaba, quien lo viera, él estaba contigo, tú le estabas cantando, y era como si no existiera nadie más, entonces, ver eso, se me hace, una cosa muy, increíble, y sobre todo, mágica, la verdad. Sí, la verdad es que, es, es un hombre maravilloso, en todos los aspectos, tú lo, lo conoces muy bien, es un hombre, que tiene, grandes amigos, de toda la vida, de toda la vida, es una persona, eh, íntegra, que tiene, eso, relación maravillosa, con todas las personas, que lo conocen, que conserva, a sus amistades, que procura, a la gente que ama, que es generoso, que es, eh, absolutamente espléndido, que, no, no me refiero solamente, a la parte material, me refiero, a sus sentimientos, y a sus sentimientos, él te abraza, y, te impregna, de, de amor, y de, de, de toda esa fuerza, que él tiene así, interna, él, él, la verdad es que, me ha, me ha hecho muy, muy feliz, me, me trata como una reina, en todos los aspectos, repito, no, no se trata de, ay, que te regaló en tu cumpleaños, ay, qué te dio, quién sabe cuánto, no, no, eso, eso da igual, que además de que tiene unos detalles maravillosos, eh, su, su alma, y su ser, es lo que a mí me ha enamorado, y me sigue enamorando, su, su mente, brillante, brillante, inteligente, que es para, para tantas cosas, cómo maneja, eh, pues, todo, su sentimiento, su vida, su, su, todo lo que él hace, y, y la verdad es que ha sido una relación preciosa, yo deseo que dure para siempre, y que siempre estemos juntos, y que podamos darnos lo mejor de cada uno, porque creo que hay personas que sacan lo mejor de ti, y de personas que no, o sea, hay gente con la que, oye, como fulanita, si su novio de menganito, si es bien mala onda, bueno, tal vez con ella es divino, o ella es divina con él, eh, hay gente que saca lo mejor de ti, yo soy muy feliz, me siento muy, muy plena, muy contenta, y tú que conoces a Micho, y bueno, aquí ya hemos contado mucho de él en este momento, pero, bueno, la gente que no lo conoce, no, no, tal vez no entenderá, este, cómo es, cómo es su forma de ser, en fin, pero sí, sí, es, es una gran, gran persona, un gran hombre. Es un gran ser, con un gran corazón, siempre pendiente de los demás, que por supuesto que te, que, para ti, a ti, cuando habla de ti, se emociona, le sale la chispa del ojo, entonces, es increíble, ver, que pasan los años, y que ese amor sigue creciendo, y que lo transmiten, entonces, qué privilegio de, de, pues, de tenerlo, y además de verlo, porque si es, es una cosa a la que todos, yo creo que aspiramos, encontrar en el, en el momento que tenga que ser, pero si es una, una, ahora sí que como dicen, goals, porque qué padre pareja son, y tú también eres una súper mujer, y yo creo que, llegaste en el momento perfecto para él, y, y le complementas de la manera perfecta, y, y son una, una pareja de verdad, muy increíble, y, y, que inspira, entonces, eso, pues, no se da todos los días, no se ve todos los días, y qué increíble, que aunque ustedes sean tan privados, y tan respetuosos, lo, lo, lo podamos los demás constatar, ¿no? Hace algo muy, muy lindo, y que te transmita, te dice, pues sí, sí hay oportunidad, sí hay gente mágica, sí hay gente increíble, sí hay parejas, este, así compenetradas, que se respetan, que se entienden, que se ayudan a crecer, que se acompañan en los momentos buenos, en los no tan buenos, o sea, eso es una cosa muy padre, entonces, dentro de todo lo que tú eres, y dentro de tantas, cualidades y tanto éxito, eres una mujer que inspira, en la parte pareja también, eso no es importante, el hecho es, la pareja, pienso yo. Fíjate que es importante, Luisa, muchas veces, vemos personas exitosas, triunfadoras, que en su parte emocional, no, no tienen una capacidad, y realmente, es importante, que, que podamos, como, como profesionales, a lo que nos dediquemos, poder alimentar también el alma, y las emociones, y poder vivir, y no solamente, trabajar 100%, o, o, o hacer ejercicio 100%, o hacer dieta 100%, o, o estudiar 100%, o, enfiestarte 100%, yo creo que tienes que tener un balance, hay que, buscar un equilibrio, en la vida, y poco a poco, con la edad, vas encontrando, la mejor manera de lograrlo, porque no es más sencillo, pero es verdad, o sea, conozco muchos artistas, no personalmente, los veo, veo su, las historias que platican, y veo que están solitos, que a veces, no han podido empatar con alguien, que han dedicado, su vida demasiado, a su carrera, al glamour, o al esfuerzo, a la disciplina, y al trabajo, y no se han dado el tiempo, para, para abrir su corazón, y para abrir su mente, y conocer personas, y cosas, que les llenen el alma, yo, he intentado, vivir una vida, más, plena, y equilibrada, con mis hijos, eh, aun cuando yo pueda estar trabajando muchísimo, no me he perdido, de momentos especiales, en sus vidas, o sea, eh, he estado muy presente, he sido una mamá, muy, pues, muy, muy, es eso, muy presente, estoy con ellos, eh, compartimos muchas cosas, hablamos mucho, si bien, no es que yo me ponga a hacerles el desayuno, todos los días, y haga hot cakes, o sea, no, no, ese no es mi estilo, pero, no me gusta cocinar, pero no quiere decir, que no estoy con ellos, muy cercana a sus necesidades, en su educación, en, en la guía, en los valores, en los principios, y creo que eso para mí, ha sido una satisfacción enorme, el poder ser mamá, el poder tener una pareja, yo estuve felizmente casada, después nuestro matrimonio, dejó de ser un matrimonio, y nos convertimos en grandes amigos, y me siento tan satisfecha, tan orgullosa, de haber tenido ese maravilloso papá para mis hijos, y que seguirá siendo mi amigo y mi socio toda la vida, y que pensamos súper parecido, y que los educamos súper parecido, y no es esa onda de que, tu papá dijo que sí, pero yo digo que no, y tu mamá, ¿para qué dice que sí? Sí, yo no quiero, aquí no, aquí nos entendemos muy bien, los chavos tienen mucha, también mucha estabilidad, y una estructura, de que aunque sus papás no estén casados, tienen una, una gran relación, y tienen una gran comunicación, y saben que, pues no, yo no puedo engañar a mi papá, diciendo que mi mamá, porque ellos se hablan entre ellos, y ellos platican, y yo, o sea, no es que lo intentaran, pero, pero, vamos, hay como, como una vida real, en mí, que, de la que me siento muy orgullosa, que puedo tener una pareja, que puedo tener esta relación con mis hijos, con mi mamá, mi familia, la gente que, que siempre me ha acompañado, mis amistades, si bien uno, no tiene tiempo para todo, a la vez, que eres artista, y mamá, y, y, pareja, y todo esto, pues sí, de repente no tienes tiempo para ir a las fiestas de tus amigos, y a todos sus cumpleaños, y estar en todos los eventos, y, y irte a comer cada viernes con las amigas, pero, pero están, están presentes, y las poquitas amigas que tengo, son una maravilla, y confío en ellas, y, y me cuidan, y las cuido, y cuando alguien no me gusta, pues ya no quiero estar con esa persona, pues también lo, lo hago, y, y, y creo que vivir como ser humano, más allá de ser artista, más allá de ser triunfador, ser exitoso, eh, tener que hacer muchas cosas, como las que hago yo, creo que mi mejor, eh, papel, es el de mamá, es el de persona, el de mujer, el de, el de lucero, o gaza, que eso me lleva a ser una buena artista, y a ser una buena profesional, en lo que hago, y a ser feliz, y a transmitir cosas buenas, siempre le digo también a la gente, cuando me dicen, oye, ¿qué opinas de los tratamientos, el botox, las cirugías, los, los arreglos? Yo digo, mira, no sé, no sé si algún día me haga, este, no sé si algún día, ahorita digo que no, pues yo no sé si, de pronto diga, no, pues sí, si me voy a dar una arregladita, porque las arrugas de la frente ya están muy cañonas, pero este, pero, tipo por ejemplo, pienso, el cuerpo, la piel, el pelo, se van a gastar, se van a caer, se van a, se van a, 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 a transformar con el paso del tiempo, eso es inevitable, por más botox que existen, más tratamientos, y cremas y cirugías, si yo tengo la edad que tengo, la voy a representar orgullosamente, y cuando tenga 70, si Dios quiere, y 80, ojalá, voy a ser una mujer de 80, no quiero parecer de 20, ni de 30, ni de 41, quiero parecer de la edad que tengo, conservándome, claro, y bueno, cuidando mi salud y mi físico, sí, pero alimentando el alma, Luisa, yo creo que el alma es la que no envejece, el alma se va alimentando y engrandeciendo cada vez más, conforme vas teniendo la oportunidad de vivir, y de, y de, de llenarte de cosas buenas, de experiencias, de no hacerle daño a nadie, de no hacerte daño a ti mismo, de no meter cosas raras en tu cuerpo, de no lastimar tu alma, tu corazón, tu pensamiento, a veces le digo a, a los chavos, hay que estar a dieta de chatarras y cosas así, como dicen, para el físico, pero también estar a dieta de imágenes horrendas, de cosas negativas, ya de por sí el mundo es complicado, como para seguirnos, este, torturando con cosas terroríficas, hay que ver cosas bonitas, y hay que divertirse, y hay que, y hay que estar, eh, con el alma llena, y ya no importa, si una arruga más, una menos, si te salen canas, sí, eso se va a ir arreglando, y eso se va a ir, eh, asimilando, ¿no? pero sí, lo de aquí adentro, creo que es lo que es más importante, y, y es lo que luego también, te hace ver, físicamente mejor, cuando estás contento aquí adentro, y estás, te hace brillar, como brillas tú, pero déjame decir algo de Misho, que a mí también me llama mucho, o sea, me, me gusta mucho de ver, cómo, está orgulloso de ti, y no orgulloso nada más por Lucero la cantante, Lucero muy famosa, Lucero la exitosa, no, Lucero el ser humano, Lucero la mujer, orgulloso de ti, Lucero la inteligente, porque me decía, aprendió a hablar portugués en dos días, ya estaba perfecto, y, y digo, ahorita nos están diciendo, por favor, di algo en portugués, yo cuando vi cómo te reciben en Brasil, Dios santo, o sea, ni al papa, ¿me entiendes? Entonces, es una cosa increíble, pero porque tú lo, de verdad lo trabajas, entonces, ojalá les puedas decir una palabra en portugués, y es padrísimo ver que tu pareja te admire, y que tu pareja reconozca este lado de mujer completa, no nada más que esté diciendo a la actriz, y la artista, y la cantante exitosa, no, el ser humano, y esa parte te la admira muchísimo, yo he tenido de verdad este, el privilegio de platicarlo con él, y dices, es increíble que un hombre esté orgulloso de ella, pero al 100% desde acá, hasta la uña del pie, pero de adentro también, entonces, guau. Yo, 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 me pasa igual, me pasa igual, yo creo que nos admiramos mucho, y además del amor profundo que nos tenemos, nos, nos admiramos mucho, y estamos muy orgullosos de, de las personas que somos cada uno, eso es una gran fortuna, la verdad es que, hoy en día, que se habla tanto de, aún cuando hay una, supuesta igualdad de géneros, y todo esto, pues se habla mucho de que siguen existiendo hombres que minimizan a muchas mujeres, y que no, ella no sirve para nada, y no, ella nomás es mujer, y desafortunadamente sigue existiendo, no solo en México, sino en todo el mundo, qué bello es ver a un hombre que tiene tan claras las prioridades femeninas, que admira tanto a su mujer, que valora tanto a esta persona del sexo femenino que está a su lado, y que de ninguna manera, nunca está como delante de ella, siempre está apoyándola, ahí, junto, a su lado, ¿no? Realmente, es interesante, como las mujeres podemos, también, pretender tener una pareja, que sea pareja, a veces hay mujeres que tienen un poquito de conflicto con esto, y están siempre complaciendo a un hombre, y siempre con el síndrome de la ambulancia, les digo yo, quieren estar rescatando personas que, hombres que, que no, no se trata de ser una ambulancia, se trata de acompañarse, se trata de acompañarse, entonces, bueno, yo, yo la verdad es que nos sentimos muy afortunados, los dos de tener esto, esto en nuestras vidas, y de encontrarnos, y, y bueno, pues que así siga siendo, algo en portugués, meninas, meninos, yo creo que tengo, estoy precisando de practicar, porque, yo estoy, yo estoy esqueciendo de algunas palabrillas, a veces, yo estoy intentando, así, procurar las palabras en mi mente, pero todo bien, y ahora, yo creo que voy cantar algunas músicas también en portugués, para ustedes, porque, en este show virtual, online, que vamos hacer, yo creo que también, yo tengo que cantar algunas músicas así, en portugués, para lembrar, los momentos, que, que, mi público, mi gente querida, como digo, que, ellos, ustedes, tengan la oportunidad, de recordar, de recordar, de recordar, de los shows, de los momentos, que, compartiamos, en Brasil, a tiempo, piño, mas yo estoy con saudades, entonces, ahora ahora, ahora yo voy a practicar más, para no esquecer ahí estuvieron esas palabras mi querida Luisa que bonito suena fíjate que yo cuando aprendí portugués me parece que no es tan fácil como como parece, porque se parece mucho al español pero como se parece, luego acaba uno diciendo unas barbaridades, porque nada más dices, pues yo le voy a aumentar el iño al final pero no, luego acabas diciendo cosas que no son, entonces intenté aprender les decía ahorita que necesito practicar, porque se me está olvidando y a veces estoy buscando palabras en la mente, pero es que así son los idiomas, entonces me gusta leer en portugués, me gusta ver estos mensajes que me escriben me gusta practicar así un poco de lo que he aprendido y nada les decía que a ver si nos acordamos de esos momentos vividos en Brasil, en los conciertos que hice y demás y así en el concierto online que vamos a hacer en estas presentaciones virtuales, seguro voy a cantar algo en portugués también para recordar esos momentos y abrazar a ese público brasileño que me ha dado tanto amor y tanto cariño, tan bonito tanto y el mexicano y el español y el peruano el argentino, de verdad que me escribieron de todas todas las nacionalidades para decirme que te dijera eso, que te quieren, que te respetan que te admiran y que de verdad a mí me da mucho un privilegio que yo lo pueda transmitir porque se me hace increíble que un artista pueda representar todo esto en una sola persona o sea persona humana, mujer que exaltas a las mujeres como ahí lo decían de verdad eres muy admirable y me gustaría saber si estás pensando escribir un libro para que sigamos tus consejos Ay Luisa imagínate sería padre yo no lo he pensado no lo he planeado este sería padre porque pues sí pienso muchas cosas hablo muchas cosas y tengo mucho aquí adentro y sería padre poderlo expresar no lo tengo planeado pero igual algún día algún día así como luego me preguntan oye este ¿qué onda con una bioserie? ¿no? el año claro me preguntaban mucho era la pregunta de moda oye ¿cuándo la bioserie? no sé porque claro estaba la serie de Luis Miguel y de diferentes artistas entonces puso un poco de moda esta onda y yo digo mira igual y sí igual algún día poder contar ya sean mis experiencias o ciertas vivencias yo decía que una bioserie mía podría ser no tan divertida porque no tengo muchas cosas así que digas chismes oscuros que nadie conoce que para contar o sea no pero si las historias de éxito yo me hago cuenta que también son muy padres de platicar y contar esto que decíamos que los jóvenes a veces no saben de mí pues contar cómo se fueron dando las cosas desde los ochentas hasta el día de hoy pasando por programas de telenovelas personajes cosas que fui desarrollando en mi vida cosas que que fueron saliendo de diferentes maneras y bueno pues podría ser una opción y lo del libro pues o no sé si ya cuando esté ya pues así ya medio viejita que ya no tenga mucho que hacer igual me pongo a escribir mis memorias y mis consejos y mis ideas tus consejos lucero porque eres congruente y sobre todo predicas lo que dices o sea practicas lo que dices no predicas practicas lo que dices y vives de acorde a todo esto que nos estás mencionando de la actitud positiva pero también con trabajo o sea eres lo que dices entonces yo creo que eso nos deja con un con una puerta abierta para ojalá otro live pronto cuando tú nos lo quieras dar porque hay muchas preguntas y hay muchos temas pendientes que ya quieren un libro porque ahí ya están diciendo pero abrimos la puerta y te volve te invitamos públicamente para que sigamos teniendo un live cuando tú nos digas en el que platiquemos de todo lo que tú tengas ganas de compartir porque nos van a cortar y no quiero que se pierda esto porque es una información muy valiosa te queremos mucho Lucero y obviamente ahí voy a estar baile y baile cante y cante tus canciones en tus tres conciertos sí imprescindible ahí te espero este voy a cantar todas las que te gustan y bueno y la de Miso lloro ay esa te la vamos a cantar también se la vamos a cantar también segurito estoy muy ilusionada pidiéndole claro a Dios que me siga dando salud y que todo esté bien para poder llevar a cabo estos conciertos sé que así será sé que hay mucha gente ya con sus accesos en mano virtualmente ahí estaremos con el combo ahí estaremos en primera fila todos conectados con la misma música con el mismo corazón y gracias gracias Luisa por platicar de todas estas cosas tan lindas creo que ha sido un live diferente en donde platicamos de mucho rollo profundo platicamos del Micho platicamos de de la Lucero y de tanta cosa que bueno de mis hijos de tanta cosa que a veces no hay tiempo de platicar gracias Lucero Mujer que todos admiramos la Lucero Mujer porque la artista la queremos y es irreplazable pero la Lucero Mujer es increíble que nos des esa puerta para que te conozcamos más de verdad muchas gracias Luisa gracias por esta oportunidad gracias por bienvenida dale un beso a tu mami dale un beso a tu familia y yo le quiero mandar un beso muy especial a toda la gente que está aquí conectada con nosotros a todos quienes nos están oyendo que nos han visto a todos esos recaditos divinos gracias gracias por tanto cariño y pues que bueno que nos pudimos juntar aquí espero volvernos a ver pronto pronto de acuerdo de acuerdo y así será les mando te queremos muchísimo Lucero gracias a ti por todo siempre mil gracias nos vemos pronto y todo lo mejor gracias igualmente y el estar y ánimo para todos los que nos están viendo gracias a todos los que se conectaron adiós